What's up guys, it's Mia here, it's Zoe here, welcome to my channel, before we started, turn the button, turn the button, it burns up, every door to batata, hi MC, primero se va a esconder Zoe, tiene 2 minutos para irse a esconder, después Mia va a esperar aquí y Mia te va a tener que encontrar a ti, ella va a tener 3 minutos para encontrarte, si, van a tener 3 oportunidades cada quien y la ganadora se va a llevar 5 dólares. Eso está fácil chicos. A ver si es cierto que está fácil, primero va a ir Zoe, Zoe vamos. Me voy a esconder, me voy a esconder a la tina, Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo sabes que no está acá abajo? Porque aquí no va el espacio. Sí, puede estar aquí abajo o puede estar arriba, yo no sé. Donde quieras, puede estar aquí abajo o ahí arriba, yo no sé. ¡No sé, búscala! ¡Rápido que se te acaba el tiempo, mía! ¡Rápido, mía! ¡Dos minutos te quedan! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! Un minuto con 47. ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La encontraba y le faltaba un minuto, doce. ¡Lo ganó Mía! Ahora es la oportunidad de Mía de irse a esconder. Sí, ya está en el norte, Harry's Park. ¿La encontrarás? ¡Claro que sí, chicos! Mientras Mía se va a esconder. ¡Corre tiempo, eh! Chicos, ya está en el norte, me voy a poner pat a Harry's Park. ¿Crees que la vas a encontrar? Está fácil, se escondió en un lugar muy fácil. ¡Ándale, pues! ¡Ey, no vas a buscar primero por acá! ¿Dónde vas a empezar a buscar? No te voy a decir. No, no te estoy diciendo. No. 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 No, no. No. No, no. 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 Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Te queda un minuto con 22. Corre, corre. Corre, corre. 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 1, 2, 2, 3 Mamá, me voy a esconder, papá, no me busques, de todo el lado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 43 segundos se quedan. Mira, se te está acabando el tiempo y vas a perder. 14, 13, 10, 8, 7 14, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18 15, 16, 17, 18 15, 16, 17, 18 16, 18, 18 17, 18, 18 No, córrele rápido Porque se te acaba el tiempo ¡Me estoy arriba! ¡Ya, policía! ¡Papi! Mija, gritas, estoy arriba Pues te escuchas donde estás, Mía ¡Mami, no vale! ¡Mami, no vale! ¡Mamá, te necesitas buscar a todos los lados, mamá! ¡Y un poquito! ¡Mamá, te cuidas, no vale! ¡Mamá, te cuidas, no vale! Mía, es que dijiste, Mía Dijiste, estoy arriba Y te escuchas cuando estuviste ahí abajo Mira, yo estaba aquí Y la mamá no habló La pimidita es así Ajá Pero, mami Mira, mira Yo, yo estaba bajando aquí Ajá Y luego ahorita Pero es que tuviste dos minutos para esconderte, Mía Pero me fui así Mía Mía, ya lo perdiste Dame la cámara Mía No, Mía Ya la perdiste ¡No! ¡Ay! ¡Ganaste, estoy! Dame mi $5, please ¿Tu dinero? ¡Ahí voy! Yo gané todo ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Comence! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video